De Potosí o de Oruro Letra en el rico metal A don Nazario el Platero, habilidoso joyero de mi ciudad A don Nazario el Platero, habilidoso joyero de mi ciudad Tienen una antigua herencia, sus manos en el cincel Y una hermosa artesanía de la vieja orfebrería Hecha por él Y una hermosa artesanía de la vieja orfebrería Hecha por él Filigranas y pulseras de su taller Sobre el pecho de su amada Rosas labradas le ha de poner Sobre el pecho de su amada Rosas labradas le ha de poner Sobre el pecho de su amada Rosas de plata labradas le ha de poner Suave golpe de martillo En el diario trabajar Sobre el pecho de su amada Y sobre el yunque sonoro Metales de plata y oro Quieren cantar Y sobre el yunque sonoro Metales de plata y oro Quieren cantar En el fogón del platero Hay algo de socavón Pues la llama del mechero Ya le está quemando entero su corazón Filigranas y pulseras Pues la llama del mechero Pues la llama del mechero Ya le está quemando entero su corazón Filigranas y pulseras de su taller Sobre el pecho de su amada Rosas labradas le ha de poner Sobre el pecho de su amada Rosas labradas le ha de poner Sobre el pecho de su amada Rosas de plata labradas le ha de poner